Buenas, buenas, buenas. Esto está grabando. Esto se llama Standout VR Battle Royale. Recuerden que es un juego de correr, sudar y pegarles tiros a la gente. Hace tiempo que no jugamos, pero básicamente es un juego que volvió a actualizarse y arregló algunos bugs. Vamos a hacer los rounds de entrenamiento primero y después vemos. Vamos a ver cómo va. Allá veo una casa. Es un juego de caminar por la campiña recibiendo tiros de personas. Recuerden, cuando juegan en VR es muy importante saber qué hay alrededor suyo. Bueno, está muy lejos de esa casa. ¿Cuánto falta? Un minuto 23. ¿Llego? Vamos a ir atrás de esa piedra. Después ya no veo a nadie que me tire. Supongo que se ve bien la cámara, ¿no? La cámara en la que miro yo. Acuérdense que en este juego hay bots, así que los bots pueden cagar. Este tiro es como cualquier jugador foráneo. Una vez que le dé vuelta esta piedra, supongo que ya vamos a estar todos bien. ¿Hay alguien que se vea? No se ve nadie. Vamos a empezar el ritmo. Llegar a agarrar algún tipo de arma. Esa casa solo es nueva, creo. Que mierda es esa casa. Este reno es medio raro. Pero bueno, siempre se puede entrar por la ventana, como siempre digo. Uy, me puse. Esta es una pistola. Y es mi amiga. Esto no sé qué es. Hay nuevos objetos en esta versión, ¿eh? Esto, por ejemplo, es algún tipo de... ¡Hey! ¡Arranca la partida! ¡Bien! Ya me dijiste, ¿ves? No importa. ¡Bien! ¡Halo! ¿Quién está ahí? ¿Verdad, ¿verdad? ¡Yo pienso! ¡Ah, no importa! ¡Ah, disculpe! ¡Hola! ¿Estás muy húdico? ¿Estás muy húdico? Hay dos personas en el equipo antes Me voy a entrar El juego empieza pero estoy en la lobby y empiezo la juego No, no ¿Quién es el equipo? Chuuuus 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 Vamos a tocar en la iglesia ¿Pero que nadie caiga acá? ¡Hey! ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Ok Maybe I'll kill you Ah mierda 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 Me traía a quien acá Me traía a quien acá ¡Hey man! ¡No! ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado para ti! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Son cosas que pasan Un animal me tiró una granada ¿No puede ser yo que tirara la granada? No lo sabemos Lo importante es participar Hijo de perra No hay mierda No hay mierda Saco una granada del timpado ¡Uy! ¡No! No hay mierda 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 Es el juego de correr básicamente ¿Si hay algo acá? Estaría re bueno ser de loca ¿eh? Me refiero a armas básicamente ¿Tendría que subir por aquí? Una puerta no hay palo ¿no? Vamos a ir por acá y listo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no I'm here, bot No, 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 no Ok ¿Veis lo que? ¿Veis lo que? ¿Veis lo que? Oiga ¡Fuck! ¿Vos maté a alguien? ¿No maté a alguien? Después saca el arma de las manos a la gente Está bueno eso Bueno Tío, te falta entrenamiento, te falta el aire Ok Eso es realmente bueno. Tienen mal crédito y... ¡Uhhh! ¡Bad crédito! Siempre igual, eh? Sí, por este juego. ¡Ay puta madre! ¿Encontraron algo antes que pasaran lo encuentren? Vamos a... ¡Shh! No sé por la escalera. Nada de mal. Espero que haya más acá arriba, eh. ¿Quién me está tirando? Me van a cabrear. ¿Quién es el picante ahora, eh? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco ahora? ¿Quién es? Quiero saber quién es el loco ahora. Dale. ¿Están todos allá? ¿Hay alguien? No, 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 no. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¿Te gustó, papi? ¿Te gustó, papito? ¿Qué bien es esta? Vamos a seguir campeando acá un rato Para conocer nuestras armas Mal, mal, no está Pero bueno Los capitazos que le pegué a esta señora Fue grandiosa ¿Dónde mierda está la gente acá? ¿Dónde mierda está la gente? Yo le mando para allá ¿Se ve bien esto? Estamos quedando bien ¡Uy no! Ahí están bots ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, es a matar ¡No! ¿Sos un humano por lo menos? Parece que es un bot ¿Dónde están matando todos los bots? No sabemos Vamos a respirar un segundo Bueno, básicamente lo que tiene este juego es que Como recordaremos es un Battle Royale Pero cuando no hay jugadores se rellena con bots Así que puede suceder Igual el escopetazo que le pegué a ese otro jugador Fuera bot o lo que sea Díganme si no fue glorioso Vamos a cambiar pacíficamente como si estuviera un espacio Yo creo que ni la vida real Corro tanto Podría haber un arma En vez de una mierda De moto Vamos a agarrar la moto por lo menos para llegar hasta allá más rápido De motos No, hablemos Hablemos bien Hablemos de las motos Si ustedes se marean con VR No hagan esto ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Y dan como yo que me he mareado con VR? ¿Qué sentido tiene que ver? Ya poqué ¡Epa! ¡Ew! Ya poqué lo doy todo por mi público ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Fuck! Bueno No sé de dónde estoy parado, literal Es bastante, bastante atrevido, Feli Esto es un buen lugar para esperar Un minuto Y 3 segundos Podrían aparecer balas, armas, algo Continuamos También podría escalar acá, ¿no? ¿Se acuerdan del Clamby? Clamby ¿Esto no se puede escalar? Bueno Quedamos así Me pregunto si camino de forma realista En un sentido humano Hello Soy yo ¡Epa! Esto quería Bueno ¿Quién de ustedes se hace el ultra malo acá? Por lo que veo ahí hay rosca Más fácil jugar en la ronda de En la ronda de demo Es del lobby, básicamente No, 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 no Bueno Esta es la última Porque la verdad Hey, let's go Let's go I don't like this Jacob No, 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 no ¡Wow! This works Good job Would be ¿A dónde iremos? Vamos a caer listo, vamos a caer listo. Vamos a caer listo, vamos a caer listo. ¿Cómo tarde a caer, no? Por favor que haya una pistola por lo menos acá adentro. ¿Esto qué es? No, es un glitch. La pistola, te pide la pistola. ¿Esto qué mierda es? Voy a hacer la pistola. ¡Epa! ¿Es un bunker subterráneo? Podría haber una pistola, ¿no? No te pide mucho. ¿Se verá esto? Así que ahora estoy yendo por un bunker bastante oscuro y bastante vacío de armas. Está tomando el pelo esto. No, 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 no. No. ¿Estás humana? Bueno. A ver si tenemos suerte, a veces no. Básicamente... Una más, una más. Estamos haciendo muy cortitas partidas. Las botas son las que me acaban, pero las botas son trampas. Cuenta,頭 y medio. Quinoства es la pocir. ¡Fue con áновanano! ¡Fue con ánителя! ¡Fue con ánpa! Lo Sao. Voz con án tay. No, no, no. No te falta. Fucker. Yo ahora tendré que usar mejor las granadas porque son bastante eficaces. No tienen ahí el rango de esta arma. Sepámoslo todos. Sepalo ustedes y vamos a verlo yo también. Bueno, si viene un bot, básicamente... Ahí está. Este es gameplay real, o sea, yo estoy jugando, no estoy jugando mal a propósito, sino estoy jugando como juego. Normal. Si pierdo es casualidad. What the fuck? Drugs are bad. Okay. You're bad. You're bad. You're bad and good. Come on. No need for that. You're bad and good. Why is everybody so racist on this game? Good question. You're bad and good. You're bad and good. Is that a little dorm or something? Me interés que cuanto más lejos del centro, hay menos chances de que haya otras personas. Pero, mi vida no esté seguro de nada. Acá por lo menos sé que voy a tener un par de casas para mí solo. Por ejemplo, esta. Vale, vaya que haya algún arma acá, eh. Lo que pasa es que veo que no. Me cago en la leche. Siempre igual. Me posteo la casa en la que no hay nada. Esta veré esta. Uh, sí. Bueno, esta es la buena, eh. Cuchillito. Esta mierda es. ¿Cómo haría uno? ¿Un helicóptero? ¡Mierda! ¿Qué es eso? Me olvido que tengo que darme de vuelta. ¿Qué es lo que está? Hay alguien. Hay una víctima potencia. Encantamos de uno en la vida real. Vamos a casarlo. Vamos a mirarle y a casarlo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.